Y desde ElectroGremio TV más Electroinstalador nos encontramos con el ingeniero Agustín Solana de la empresa Fenix Contact para tratar un tema que tiene mucho que ver con la parte industrial, con la parte de la industria, que son los PLC, controladores lógicos programables. ¿Qué tal Agustín, cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? Muy bien, ¿vos? Muy bien, bueno, y ya con tu presencia aquí para tratar este tema creo que vamos a hacer una nota muy, muy, muy interesante. En principio tratamos cuando hacemos este tipo de notas de que también bajen a la tierra porque muchas veces lo ve gente que no es tan técnica y entonces es bueno explicarles también para que ellos puedan participar de la charla. Los controladores lógicos programables son equipos que hoy están muy asociados a la automatización y en la época de la industria 4.0 el manejo de la información ha generado como dos opciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Guillermo, exactamente. De hecho los controladores lógicos programables, también conocidos como PLC, como bien dijiste, son utilizados en la industria hace muchos años ya, hace aproximadamente unos 30, 40 años. Lo que está ocurriendo en este momento es esta dualidad de la utilización del poder de cómputo no solo en el punto donde se genera el dato, sino también en la nube, en lo que serían servidores que pueden estar en internet fuera de nuestras organizaciones. A esto lo vamos a llamar nosotros como cloud computing. Pero precisamente en este momento, y esta es la dualidad a la cual nos referimos, es volver una vez más a la necesidad de tener el poder de cómputo bien cerca de donde se generan los datos. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de información que se está recopilando en la industria y transmitiendo a través de los distintos equipos para transmitir esta información, estos datos y llegar a los servidores en internet, podría haberse afectado por la latencia que presenta internet, por ejemplo. Entonces, tenemos la unión de gran cantidad de datos y gran cantidad de procesamiento, gran poder de cómputo que necesitamos. Y ahora, gracias al hardware que tenemos disponible, nosotros podemos ofrecerlo con nuestro nuevo PLC Next, es el concepto de Edge Computing. Edge Computing, lo que vendría a ser, es el poder de cómputo bien cerca de donde se obtiene el dato. Procesarlo, almacenarlo, y con esto poder generar buenos resultados. Esto dentro del mismo PLC. Exactamente. La idea es que dentro del mismo PLC, el mismo equipo pueda jugar el papel de recolectar los datos y enviarlos a internet en el caso de que se necesite. Pero lo interesante es que este dato va a poder ser procesado, convertido en información, y luego de que el poder de cómputo haya sido utilizado, ahora sí, enviar la información a través de internet para poder tenerla disponible a través de gráficas, por ejemplo. Pero es importante destacar esto, que es luego de haber procesado estos datos y haberlos convertido en información. Bueno, el PLC en definitiva es como un pequeño ser humano que da órdenes, que recuerda cosas, que abre circuitos, que los cierra. ¿Por qué no le contamos a quienes nos acompañan hoy con esta entrevista de qué manera trabaja un PLC, por ejemplo en una máquina? Exactamente. Además de tomar decisiones en base a las entradas que tendrá disponibles, que podrán ser señales digitales o analógicas, o hablar algún protocolo determinado, en esta analogía de que es como una pequeña persona que toma decisiones, también es como, se lo puede pensar, como un ser que habla algún idioma determinado. Distintos equipos en la industria van a hablar distintos lenguajes, y lo interesante es que cuando nuestro equipo más lenguajes domine, llevado la jerga de la industria, más protocolos industriales hable, va a tener mayor capacidad de poder comunicarse con distintos equipos, multimarca e inclusive facilidad para conectarnos aguas arriba, ya sea a través de servidores internos dentro de nuestra planta, o en distintos servicios que están en internet. Por eso la importancia de poder ser multilinguaje y multilenguaje. Claro, porque en los principios el PLC manejaba un protocolo que era el propio de la empresa, y de repente si había que asociarlo a otros equipos dentro de la fábrica, de la línea de producción no podían porque no eran compatibles. Hoy eso se ha cambiado. Sí, 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 eso ya hoy en día está cambiando muchísimo. Nuestro PLC Next es capaz de hablar muchos protocolos y dialogar muy fácilmente con equipos de otras marcas, y eso lo convierte en un equipo realmente muy novedoso y competitivo para las necesidades de la industria actual. Sí, y cómo ha cambiado también con el tiempo un PLC era un aparato gigantesco. Hoy son pequeños dispositivos, es increíble esto. Sí, hoy son dispositivos muy pequeños, eso también es importante, ya que ahorrar espacio en el tablero, como por ejemplo con nuestra tecnología Smart Elements, donde las entradas y salidas pueden lograrse en una densidad de cables muy grande, vamos a estar ahorrando espacio en nuestro tablero, y ahorrar espacio a la larga nos va a significar ahorrar dinero, ya que vamos a tener gabinetes más pequeños, ocupar menos espacio en nuestras plantas, generar menos calor, generar una huella de carbono menor, etc. Es una gran ventaja poder tener este tipo de equipamiento. O poder de pronto decir, bueno, expandirse dentro de un tablero que ya tiene previsto el espacio para crecimiento. Exacto, inclusive hoy en día, donde nuestras industrias necesitan migrar hacia la industria 4.0, en el caso de que todavía no lo hayan hecho o estén en ese camino, aprovechar el mismo tablero que ya tenemos en funcionamiento, para que con un pequeño agregado, que puede ser el PLC Next, vamos a poder realizar esta migración y generar la competitividad que vamos a necesitar para estar en el mercado actual. Bueno, y para esto, obviamente, aquí está Fenix Contact. Exactamente, los invitamos a nuestros seminarios online, a nuestros cursos gratuitos, para que juntos podamos transitar este camino hacia la industria 4.0. Porque la capacitación es fundamental, no son, digamos, hoy equipos en general intuitivos, requieren de capacitación, del aprendizaje del propio equipo, y bueno, ¿qué mejor que la empresa? Sí, explotar los equipos y esta tecnología al 100% requiere del conocimiento al cual estamos dispuestos a compartir para que puedan desarrollar sus proyectos de la mejor manera posible. Bueno, Agustín, en principio agradecido por esta charla. Un saludo a toda la gente de Fenix Contact que nos acompañan siempre. Gracias, Guillermo. Un gran abrazo para vos y para todo tu equipo.